...Jonasson en Barra. Se prepara Guilherme Pinto de Brasil en el mismo aparato. Ha conseguido 9,70, Jonasson. ¿Cuál es el aparato que más te gusta, Olga, de los chicos? ¿Por el que sientes tu dilección? Por supuesto, Barra. Sí, a mí también, el que más me gusta. ¿Y el que menos? Y parece que es a todo el mundo, a gimnastas, a jueces. No, yo no coincido con los gimnastas, las paralelas. Ah, pues a mí el caballo con arcos no me gusta. Bueno, es el que menos me gusta. Está haciendo varios cambios de presa, de palmar a dorsal. Muy flojito, muy flojito. Muy poca altura en la salida y apenas dificultad en el ejercicio. 9,60 es la nota para Miguel Ángel Rubio, que ya ha realizado su ejercicio en Barras Paralelas. Sentimos tener que comentarles cosas que ustedes no ven, pero no hará falta que les expliquemos que es absolutamente ajeno nuestra voluntad. Las cámaras de la televisión, el realizador de la KBS es quien decide. A ver si hay fortuna y podemos ver a Alfonso Rodríguez de Sadia, que va a cerrar los ejercicios de los estudiantes.